Vamos a continuar con Telediario Federal, hablando de la etapa que se viene, las temperaturas comienzan a bajar, el frío se comienza a sentir, y ya comenzamos a observar, por ejemplo, el tema del gas, un tema muy polémico, recurrente, en realidad, ¿qué va a pasar con las tarifas en general? En este contexto de coronavirus y en este contexto de temperaturas bajas, por eso vamos a saludar a un especialista del tema. A Víctor Bronstein, que es el director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Un placer. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por atender nuevamente a Telediario Federal, es un verdadero placer estar en contacto con usted nuevamente. Y la pregunta es, ¿qué podemos esperar en este contexto de frío, de coronavirus, con las tarifas? Bueno, en principio las tarifas están llenadas en junio, solo por las declaraciones que hizo el presidente, y por el contexto de coronavirus y la situación que estamos viendo desde el punto de vista económico, seguramente, supongo que el gobierno va a decidir sostener este congelamiento hasta, por lo menos, fin de año. Porque el original era congelarla hasta junio, en los seis meses, mientras se discutía una nueva esquema, un postcuadro tarifario, y ver cómo podrían las tarifas avanzarse en cierta forma, pero no generando inflación y no con los niveles con los cuales fue hecho en el gobierno anterior. Por acá siempre hay una tensión entre que las tarifas sean lo suficientemente bajas para que todos podamos acceder al servicio del gas, pero que también tengan un valor que permita que se hagan las inversiones necesarias para que después no tengamos que importar gas, que en general eso es más caro. Bueno, ese es el tema, Víctor, ya están, no sé si es el término adecuado, pero abriendo el paraguas, que por el coronavirus, el congelamiento, no van a estar esas inversiones. Sí, bueno, en realidad las inversiones tienen más que ver con el coronavirus, que el coronavirus, no es el coronavirus, obviamente el coronavirus no baja las inversiones, pero sí lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido en estos últimos dos meses, ha habido un derrumbe fenomenal de la demanda de hidrocarburos a nivel mundial. Es decir, los precios del petróleo, fundamentalmente, y del gas en menor medida, son precios globales. Entonces, cuando hay un derrumbe global, esto impacta sobre la actividad en nuestro país, como ha impactado en otros países. Por eso, en nuestro país se está discutiendo, porque tiene sus pros y sus contras, la instalación de un barril criollo para el petróleo, es decir, un precioso ten del petróleo, que permita o asegure, digamos, por un lado las inversiones para las empresas, y por otro lado, también tiene un sentido de mejorar la cuestión fiscal en las provincias productoras de hidrocarburos. Pero esto tiene sus pros y sus contras, porque los que en definitiva pagamos ese barril criollo somos los consumidores. Entonces, una provincia como Córdoba, por ejemplo, que no produce petróleo, puede decir, porque yo tengo que sostener un precio caro. Bueno, Víctor, y a partir de esta falta de inversión, o estas inversiones que están frenadas también en la electricidad, estas empresas distribuidoras, ¿cuál es la situación de ellas económicamente? Porque también algunas empresas han dado a conocer una solicitada, pidiendo a la gente que siga pagando la luz si puede, porque, bueno, reciben menos dinero. Pero, ¿cuál es la situación real de estas empresas? No, bueno, no conozco exactamente cómo está en Córdoba. Conozco un poco más las empresas que están distribuidas en capital, que tienen a Buenos Aires, que se llama Lamba, que son Edenor y Edesur. Son empresas que, digamos, a partir del aumento tarifario, mejoraron un poco el servicio, pero todavía el servicio, en cierto sentido, desde el punto de vista de lo que se llama calidad para el usuario, es deficitario. Entonces, el problema es un poco lo mismo que con el gas, ¿no? Es decir, yo tengo que tener una tarifa lo suficientemente baja para que sea accesible a toda la población, porque es un servicio público, es un derecho a la energía. Entonces, todo el mundo, todos los ciudadanos, tienen que tener el derecho a poder acceder a ese servicio. Pero, por otro lado, también la tarifa tiene que tener un nivel que permita las inversiones para que, digamos, el servicio se pueda cumplir con eficacia y que no tengamos cortes de, digamos, de electricidad. O sea, en esta tensión es una tensión permanente, donde, bueno, el Estado tiene que jugar un rol, digamos, garantizando, digamos, o permitiendo una tarifa que establezca o defina ciertas inversiones, establece una tarifa social para lo que no lo pueden pagar, pero también en todo sistema, como es el sistema de distribución eléctrica, son sus sistemas que se llaman el monopolio natural. Es decir, es un lugar sin competencia, por eso es un sector regulado de la economía. Entonces, las empresas tienen que tener rentabilidad, pero una rentabilidad razonable. Es decir, porque al haber un monopolio, es decir, no tienen que tener rentas extraordinarias. Y ahí está la discusión. Lo que ocurrió en los gobiernos anteriores es que, con la excusa de que las tarifas habían sido demasiado baratas durante el periodo de, digamos, de la presidencia de Cristina Kirchner, hicieron un aumento fenomenal que sacó de, digamos, la posibilidad de que muchos usuarios puedan pagar las tarifas. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Ni demasiado baratas para que no se hagan las inversiones, ni demasiado caras para que la gente no la pueda pagar. Y tienen prohibido cortar... Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Claro, y tienen prohibido cortar el suministro, ¿no, Víctor? Sí, claro. Por eso, ahí está cuando las empresas llaman un poco a que la gente pague. Claro, como no le cortan, uno puede no pagar. Pero, bueno, la deuda queda. La deuda queda. Con respecto al gas, se vienen épocas de frío. Obviamente, el gas es lo que mayormente se utiliza para calefaccionarse. ¿Cómo estamos en cuanto a producción? ¿Estamos con capacidad de poder brindar este servicio para los requerimientos? Sí, este año no va a haber problema. Igualmente, posiblemente se importe algo de gas. Porque, claro, justamente el problema que tiene el gas es que es muy estacional. Entonces, en invierno se consume un 30% más que en verano. Porque los usos del gas son tres grandes usos. Uno es el uso para generación eléctrica. Es decir, también el costo de la electricidad está asociado al costo del gas. En nuestro país, el 60% de la electricidad se genera a partir de centrales térmicas que funcionan a gas, como insumo, ¿no? Energía primaria. El otro sector que consume gas es el sector industrial. Y el tercer sector, el gran sector, es el domiciliario, ¿no? Entonces, el sector domiciliario está muy influenciado, como decías vos, por el tema de la temperatura. Porque es la energía que se utiliza fundamentalmente, al menos en nuestro país, para la calefacción. Entonces, eso hace que con la producción en verano, lo que produce Argentina alcanza para satisfacer las necesidades. Pero en invierno, donde en verano se consume, ahora estaremos consumiendo 120, 130 millones de metros cúbicos diarios, en invierno sube a 160. Si nos faltan, 30 millones. Algo importamos de Bolivia, y el resto hay que traer los barcos que tienen la natural licuada. Y posiblemente este año, algo de algunos de los barcos se van a traer. No tanto. El problema no es tanto para este año, sino que con la falta de inversión que está ocurriendo ahora en el sector de hidrocarburos, el año que viene va a ser un año más complicado para el tema de gas. Víctor, y las tarifas, ¿en qué situación están? Me imagino que algunos dicen que están atrasadísimas, algunos otros decimos que están elevadísimas, pero ¿en qué situación promedio se encuentra este congelamiento? ¿Es un número razonable? Sí, porque si bien las tarifas están congeladas, el real congelamiento tarifario lo puso el gobierno anterior, fue una medida que se dieron electoral, post-paso, para haber hecho un gran aumento. Lo que ocurre es que hoy el gas, a nivel mundial, y en Argentina está más barato. Entonces, si bien las tarifas no han aumentado, el costo del insumo básico, que es el gas, cuánto cuesta, en el caso del gas, se toma como unidad para el precio, lo que se llama millón de BTU, es una unidad pesa térmica, que corresponde aproximadamente a 27 metros cúbicos de gas. Y entonces, lo que el año pasado se pagaba alrededor de cerca de 3.50, 4 dólares el millón de BTU, hoy está en promedio alrededor de 2 dólares, 2 dólares 50, incluso se ha vendido gas más barato. Entonces, si bien las tarifas de gas están congeladas, ahí está compensado por la baja del precio que hubo en el precio del gas, lo que se llama gas en poca de pozo, debido justamente al aumento de producción que hubo en Argentina y la baja en la demanda. Entonces, esto está generando una situación que hace que, si bien las tarifas, en el caso del gas, están congeladas, la situación no sea tan crítica. Nos sigue preocupando la falta de inversiones, para mejorar todo el sistema energético de nuestro país, más allá de que, bueno, la situación es el contexto, como usted estaba explicando, por ahí no ayuda. Pero exigimos las inversiones, porque las ganancias en su momento también fueron muchas. Víctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el contacto. Muchísimos que tenemos que hacer inversiones. Sí, hay que hacer. Ahí es donde, ese es el punto clave, uno tiene que generar las inversiones para que haya mucho gas, y entonces no solo podamos, que es la posibilidad que nos da vaca muerta, no solo satisfacer el consumo interno, sino también poder llegar a exportar y que traer los dólares que nuestro país necesita para su economía y para su desarrollo. Claro que sí. Es más, es cómo generamos las condiciones para que estas inversiones se den. Ahí está la discusión. Víctor, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.